El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, llegó esta mañana al aeropuerto de la ciudad de Chetumal, en un vuelo privado y fuertemente custodiado por elementos de la Policía Federal. Minutos después fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Chetumal en donde continuará su proceso penal acusado de lavado de dinero. Tras 19 años desde su detención, y tras varios años de buscar su traslado a su ciudad natal, finamente Mario Villanueva se encuentra en la prisión chetumaleña que le podría traer incluso beneficios a su salud, pues padece de una enfermedad crónica en los pulmones. Se espera que en las próximas horas las autoridades del Estado brinden detalles de su situación legal y de su salud. El secretario de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, confirmó la llegada del exmandatario y agregó que una vez que concluya el procedimiento de rigor y se encuentra ya en el Cereso recibirá la visita de un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para confirmar que se encuentre en las condiciones que requiere. Gracias.